Hola chicos, ya estamos al lunes, espero que hayáis pasado un fin de semana maravilloso Esta vez os voy a hacer un vídeo que ha sido todo, digamos, conocido por casualidad O sea, yo soy súper, súper curiosa Y el otro día leyendo un artículo, pues me llamó algo la atención y he estado un poquito investigando Pues resulta que para las personas que no tengáis pareja y a lo mejor pues estéis buscando amistades, amor Pues hay una aplicación que se llama Tinder, que me imagino que todo el mundo dirá Bueno, eso es obvio, o sea, la gran mayoría de la gente lo conoce Bueno, yo no la conocía Pues Tinder es para conocer gente, gente cerca de tuya y eso, y eso Pues sacar de ahí amistades o parejas o lo que sea Yo os quiero hablar de otra aplicación que resulta que es parecida a esa Pero totalmente lo opuesto No se llama Tinder, se llama Binder Pero no es para conocer gente, sino para quitarte la que tienes O sea, es raro, pero es así O sea, Binder es una aplicación que por ahora solo se usa en Reino Unido Y que es para cortar con tu pareja Es decir, tú tienes pareja y si quieres cortar con esa persona En vez de coger y decirle, pues lo siento, no eres tú, soy yo Es que esto no funciona, ya no te quiero, mejor amigos No, las frases estas de toda la vida ya no Ahora lo que se lleva es dejarlo por Binder Tú entras en Binder, pones el nombre de la persona a la que quieres dejar Pones el sexo de la persona a la que quieres dejar Y su edad Entonces de pregunta te da una serie de posibles respuestas O sea, de posibles, digamos O sea, por qué dejas a esa persona Te pone opciones de por qué la estás dejando Tú eliges la opción Es decir, mi novio no es cariñoso conmigo Y me imagino que estará en la opción Le das a esa opción Y lo que hace es que se ocupa de mandarle un mensaje Acorde con lo que tú le has puesto A esa persona y aparte llamarlo por teléfono Y de ese modo corta con tu pareja Sin que tú tengas que hacer nada Creo que es un poco O sea, me llama muchísimo la atención Porque ante todo es llamativo Pero yo creo que es un poco Para gente cobarde O sea, muy muy cobarde Porque dejar a alguien por ahí Significa que no vas a ser capaz Ni de darle explicaciones Y te las pide Además, para qué También, para qué le vas a pedir explicaciones A una persona que no te deja ni siquiera a la cara Que lo hace por una aplicación Pero Pero En este mundo hay de todo Y hay muchísima gente que te deja Y desaparece O sea, es como si No lo hubieses conocido jamás Entonces esta aplicación Para esa gente Que ha tenido pues un rollito O un noviazgo Pero que en verdad Pues estaba Pues por algo Que no era por amor Pues esta aplicación Les viene De perlas Totalmente Así que nada Me ha llamado mucho la atención Por Al nivel Digamos Al que estamos llegando De Inventar cosas Que Para algunas personas Como por ejemplo yo Me parecen Insólitas O sea Me parece Totalmente Extraño Esto Pero para otras Serán súper 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 Prácticas Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Sobre todo Curioso De verdad Curioso Que es lo que me pasó a mí Cuando leí el artículo Sobre esta aplicación Y espero que Vosotros no tengáis Que usarla Y que Si tenéis que dejar Alguien Por lo menos Que sea la cara Que Sea con un poquito de No sé De respeto Por la otra persona Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Un like Si no os ha gustado A los leones Si queréis Suscribiros Acordaros que hay un botoncito Que pone suscribirse Somos 406 Y nada Estaremos encantados De que seáis uno más Y si queréis Dejar comentarios Que es lo que Más 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 Me gusta a mí Del canal Pues aquí abajo Y yo los contesto Siempre Siempre Y si alguna vez De verdad No contesto Algún comentario Suele ser Porque no me deja Hay una O sea Cuando sale el comentario Siempre está Abajo la opción De responder Y hay muchas Muchas veces Hay gente Que no me sale Esa opción Entonces Hay veces Que no os puedo responder Porque no me sale La opción De responder Pero De verdad Sentiros queridos Todos Por mí Y muchas Muchas Muchos Besos Muchas gracias Y nada Nos vemos mañana Hasta luego Adiós Adiós Adiós